Ayuda. No, redobo, amigo, es el negro. Voy a tocar el botón. Vení para acá, conchudo. No vas a tocar el botón. No, amigo. ¿Qué pasó? Es el negro. Me estaba presidiendo para matarme y mató al morado en... Ahí. No me acuerdo en ningún lugar. Pues yo vi lo contrario. ¡Sos vos! ¡No, negro! ¡Fuck you! Miren, yo les digo qué pasó porque yo vi cómo Loma le arrebató la vida al morado. Yo tranquilamente fui a hacer misión de los cables en seguridad, al ladito. Y bueno, vi cómo le arrebató la vida al morado perforándolo con su lengua, todo su torso. Y bueno, la verdad que fue una muerte muy gráfica. Quiero contárselos para que echemos a este asesino serial de la nave. Bueno, dale. Sí, sí, dale. Echémosle. 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 Echémosle al hijo de Remipo. No, amigo, que no soy yo. Está cayendo tus mentiras, Rosa. Ya se acabó el juego. Te voy a disparar. Te voy a disparar. Por favor, por favor. ¡Pum! A la mierda. Bueno. ¿Quién sigue? Por favor. ¿Quién sigue? Vení para acá, vos que me acusaste. No te escapás más, Capo. No te escapás más. Menos mal que trajo una navaja, bolada. ¿Eh? ¿Quién te pensás que sos vos? Que me querías acuchillar, idiota. A la que cachi. Ay, a vos, Capo, te dejo una granada. Bueno, me voy de la nave y nos vimos en Disneyland, Capo. ¿Cómo te vas de acá con vida? ¿Qué, amigo? ¿Todavía no moriste? Nah, la puta que te parió. Eché, no, para, no. ¡No! ¡No, amigo, no! ¡No! ¡No! ¡Sí! Hecho por Helpie ¡Ya sé que no sé! Bueno, quiero decir que... Gente, bueno, alegremente les quiero decir que... bueno, se suscriban, dejen like o si no... Y bueno gente, ya... Bye.